Si eres una mujer de metabolismo lento y sientes que te cuesta bajar de peso, estás en el vídeo correcto. ¿Qué puedo hacer para acelerar el metabolismo? Es algo que nos preguntan mucho, así que en este episodio vamos a ver los puntos por los que el metabolismo se ralentiza y descubrirás cómo poder acelerarlo de una vez por todas. Primero de todo, Mark, creo que es importante explicar qué es esto del metabolismo porque seguramente lo has escuchado hablar miles de veces y no sabes exactamente qué es. El metabolismo al final es el conjunto de cambios fisiológicos que hay en el cuerpo que básicamente lo que buscamos es obtener energía, es decir, que todos los procesos que hay en tu cuerpo para obtener energía, eso es el metabolismo, pero también el metabolismo es interesante para mantenernos activos, para mantener los músculos sanos y también para eliminar toxinas. Así que en este vídeo no sólo te va a interesar para bajar de peso, sino también para tener mejor salud. Así que vamos a ir con esos componentes que hacen que se ralentice el metabolismo y el primero de ellos y el más básico al final es la edad. ¿Con eso qué podemos decir, Mark? Al final es una realidad, vamos cumpliendo años, igual muchas veces, bueno, te encuentras que cuando eras joven tienes ese metabolismo más rápido, que quemabas grasa con facilidad, que tenías más libertad para comer lo que quisieras y notas que van pasando los años y que eso no es del todo así, que donde antes pues no había grasa empieza a aparecer, es una realidad que con el paso de los años nos vamos acercando más a la muerte, es la realidad y eso provoca que el metabolismo cada vez se vaya ralentizando y viviendo más lento. Exacto, al final cuando somos más pequeños, adolescentes, incluso a partir de los 20, 25 años, ahí es cuando llegamos a nuestro pico de hormona del crecimiento y una vez ya se para esto, pues el metabolismo no hace falta que esté tan acelerado porque ya llevamos un estilo de vida que no requiere de seguir constantemente pues creciendo. El segundo punto, y este sí que no va relacionado con genes ni con edad ni nada, es más que nada el hecho de hacer una dieta muy baja en calorías. Cuando hacemos una dieta muy baja en calorías es normal que el cuerpo se ralentice. ¿Por qué, Mark? Eso tiene una explicación muy sencilla y es que al final si damos poca comida al cuerpo, lo que el cuerpo entiende es que pues tiene que almacenarla para poder sobrevivir. Es un poco lo mismo cuando la gente dice, ostras, yo no entiendo por qué bebo tan poca agua y tengo retención de líquidos. Pues precisamente por eso, si damos poca comida o damos poca agua al cuerpo, lo que va a hacer es almacenarla en forma de grasa para poder sobrevivir más tiempo. Esto es algo que hace muchos años, cuando vivíamos, por ejemplo, en épocas de hambre o incluso si nos vamos más allá, cuando las personas vivíamos en cuevas y teníamos que buscarnos mucho más la vida para sobrevivir, pues esto era muy interesante porque en periodos donde faltaba energía el cuerpo se ponía como en este modo ahorro y de esta manera era mucho más fácil sobrevivir, aguantar esos días sin gastar tanta energía. Pero claro, a día de hoy, cuando hacemos estas dietas tan estrictas, lo que conseguimos es lo contrario, que al final el cuerpo entre en un estado de alarma, de estrés máximo, que la pérdida de grasa entre en un segundo plano, se ralentice el metabolismo y después, que cuando acabes esa dieta, aparezca el temido efecto rebote. El tercer punto que va a provocar que tu metabolismo sea más lento es la falta de ejercicio y movimiento diario. Si tenemos un día poco activo o no hacemos actividad física, eso va a provocar que el cuerpo se acomode, que el metabolismo sea más lento porque ¿para qué va a ser rápido cuando en mi día a día no me voy a mover? Voy a estar sentada mucho tiempo en el sofá, voy a estar mucho tiempo sentada trabajando o durmiendo, entonces no hace falta que ese metabolismo sea rápido porque tu situación personal no lo requiere. Así es, entonces hay que cambiar esa mentalidad de que nuestro metabolismo ya es lento de por sí y podemos empezar a tomar acción o seguir quejándonos y en este caso la solución es muy simple. Moverse más en el día a día, por ejemplo, empezar a intentar sobrepasar los 8.000 pasos diarios ya sería una buena manera de ir activando el metabolismo, de ir acelerándolo, pero luego la otra forma es hacer ejercicio físico, sobre todo ejercicio de fuerza porque no solo necesitas energía en el momento y por eso tu metabolismo se va a acelerar sino que después, al acabar esa sesión, los músculos también tienen que recuperarse y entonces tu metabolismo sigue ahí activo para quemar más calorías y poder recuperarse de forma efectiva. ¿Qué te parece, Víctor, que la gente que ha llegado de este punto del vídeo le dejemos aquí abajo una guía 100% gratuita con 5 clases de nuestro gimnasio virtual para que puedan internar con esas clases que tenemos dentro del gimnasio de yoga, de pilates, de baile, de abdomen, de glúteos, con material, etcétera que la puedan aprovechar, que tenéis abajo en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado. Y pasamos al siguiente punto, Víctor. Vamos con el cuarto mecanismo que puede hacer que ralentice tu metabolismo y este va muy relacionado con patologías, no nos vamos a meter muy de lleno pero sí que es cierto que hay patologías como por ejemplo el hipotiroidismo que pueden hacer que tu metabolismo se vaya más lento. Como decíamos, no nos vamos a meter mucho en el tema pero que seas consciente de que determinadas enfermedades también puede tener un impacto en tu metabolismo. Otra cosa que sí que aquí podemos hablar más en profundidad es la menopausia. Al final, todos esos cambios hormonales, queramos o no, cuando se corta el ciclo menstrual de la mujer queramos o no, allí el metabolismo lo nota, ¿no Marc? Y es muy importante que, lógicamente, antes, durante y en el proceso de menopausia puedas entrenar la fuerza, que es un punto que ya hemos comentado porque al final es un proceso en el que todas las mujeres que hemos acompañado o que han pasado por este proceso, es muy fácil que en este momento puedas subir 4, 5, 6 kilos de golpe porque lo que provoca es que haciendo lo mismo que hacías anteriormente el resultado, cuando llega el momento de premenopausia y menopausia, sea otro, el metabolismo sea mucho más lento y que de golpe te puedas encontrar que sin un buen hábito encima puedas subir 4, 5, 6, incluso 10 kilos en poquito tiempo, en cuestión de un año, dos años. Desde aquí, si hago una mujer que se encuentra en esta situación, que ha engordado unos kilos por la menopausia, que sepas que es totalmente normal, pero con los consejos que estamos aportando aquí, sobre todo el hecho de hacer ejercicio, va a ser una manera de frenar esa ganancia de peso, pero también al final una manera de proteger nuestra salud porque con la menopausia hay más riesgo de osteoporosis, vamos perdiendo cada vez más masa muscular, entonces es interesante sobre todo en esta etapa, en cualquier etapa de la vida, pero sobre todo en este ejercicio físico de fuerza. Y vamos con la última clave, y esta también puede ser alguna cosa que alguna persona que nos esté viendo se encuentre en este punto, y es que el estrés crónico también puede afectar al metabolismo, puede hacer que sea más lento. Total, aquí somos conscientes que, bueno, muchas mujeres que acompañamos, bueno, de hecho la mayoría sois mujeres con poco tiempo en vuestro día a día, que trabajáis 8 horas o más, que tenéis muchas responsabilidades, hijos, hijas, y eso provoca que en el día a día te dé ese estrés, esa ansiedad, que va a provocar también que sea mucho más complicado quemar esas calorías y que aumente el tanto por ciento de grasa si no te cuidas de manera adecuada. Para solucionar este problema del estrés, sabemos que no es algo que se cambia de la noche a la mañana, pero puede ser interesante empezar a hacer actividades como el pilates o como el yoga, que de hecho en la guía que te regalamos aquí abajo gratis tienes dos clases de yoga y de pilates totalmente gratis, entonces descárgalas si todavía no la tienes. Pero estas actividades donde al final desconectamos, escuchamos a nuestro cuerpo, relajamos, estiramos la musculatura, es una manera de reducir esos niveles de cortisol, de la hormona del estrés. Entonces te recomendamos ya no solo el ejercicio de fuerza, que también es una manera de crear esas hormonas de la felicidad, sino que al final también te sientas mejor contigo misma. Así que Mar, ¿qué te parece si despedimos el vídeo? Si les ha gustado que dejen un buen me gusta y recordamos lo de la guía, ¿no? ¿Otra vez? Correcto, tenéis aquí abajo la guía para poderlos descargar sin ningún tipo de compromiso, tener clases dentro del gimnasio virtual para que tengas esa herramienta para poder empezar a cuidaros y tener esa transformación física. Como siempre, dejar un me gusta si os ha gustado, os leemos también en comentarios que os ha parecido este vídeo y nos vemos en próximos. Adiós.